Si te quieres divertir Con el canto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Se levantan de rodillas Los amigos caprichosos Se llevan para las villas O a la montaña del Ocho Luego a la gira de embarcón O a la playa de Ocho en Perillo La fiesta del baboncillo O con la pompe en un charco Pero que si te quieres divertir Con el canto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuadro de la independencia O el desfile borinqueño O en todo eso parece un sueño Si lo tomas con prudencia Fiesta poclórica tiene Allá en el parque central Si de antemano no muere En la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York 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 Allí se baila mi canción Un verano en Nueva York 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 Y dice... Y dice... En el timbal del pueblo de la Molao, Cukizando... Y dice Cukiz... Ahora sí, ¿verdad? Tú lo arreglarle... Repita Cukiz... Cukizando... 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 ё... Gracias por ver el video. Un verano en Nueva York. 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 Que aquí se puede acuerachar. Un verano en Nueva York. Viendo esas mamis en la pan. Un verano en Nueva York. Pero se va, se va, pa' la fiesta de San Juan. Un verano en Nueva York. Oye, yo lo necesito con. Un verano en Nueva York. Que verano sube la temperatura. Un verano en Nueva York. Temperatura pa' cantar la salsa dura. Un verano en Nueva York. Oye, el ambiente se puso caliente. Un verano en Nueva York. Que aquí guaranchamos. Un verano en Nueva York. Pero verano. Sí señor, verano. Oye, juntitos nos reímos guarachamos. Pero verano, 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 verano. Pero verano, 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 verano. Un verano en Nueva York. Oye, guarachando en cantidad. Un verano en Nueva York. Y dice. Es un verano pa' guarachar tu verano. ¡Vamos! Y dice. ¡Ahí! Hu, 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 hu.